Si no intentan jugar por abajo, si no participa mucho más Luciano Acosta y el mismo Gastón no se mete en el circuito futbolístico, se le hace muy fácil a los defensores santafesinos. La salida con Junque, lo viene corriendo de atrás Matías Castro, Auski que la aguanta, Acosta, la gata, pelota para Auski, está el primero, Auski, lo grito, lo grito, lo grito, Auski, lo grito, centro, medio, gol, gol, Sánchez Minio, gol, Gol, de Estudiantes de la Plata, a los 15 minutos, Juan Sánchez Minio, una gran acción de ataque del equipo de Milito, arriba Estudiantes con Sánchez Minio, Estudiantes 1, Unión 0. No fue Luciano Acosta, el que se le acercó para jugar fue Auski, después del pase del jugador surgido de Boca, Auski seguía sacando amagues a pesar de lo poco que le quedaba de terreno, cuando ya no le quedaba a nadie, lo pudo asistir a Sánchez Minio casi con pelota y todo, se metió el número 14, gana Estudiantes, la primera llegada clara, importante que ha tenido el equipo de Milito, la contundencia, se pone un azogro arriba en el marcador y con este resultado se asegura su participación en la liguilla Libertadores, Pre-Libertadores. Segundo gol de Sánchez Minio con la camiseta de Estudiantes en 34 partidos, el otro se lo había hecho a Racing en la fecha 8. De Sábato que viene recibiendo de Sánchez Minio, en el circuito aparece la gata y ahora Acosta, que buen lujo metió, la pelota vino para Jara, palito, va palito, ¡Pereira! ¡Ah! Estupendo Fidel Castro, el arquero de Unión la manda al córner, tiro de esquina para Estudiantes. Muy bien lo da Álvaro Pereira, buen recurso. Primero la forma que Luciano Acosta lo limpia a Pitón, y después el pase de Jara, Pereira cuando toma el balón y se va acomodando ya sabe que va a disparar al arco de Unión. Gran participación del arquero del conjunto santafesino. Se prepara la gata y Sánchez Minio. Finalmente le deja su lugar a Juan Sánchez Minio, por adentro Álvaro Pereira, por adentro de Sábato, por adentro de Amontes, también está Ausky. Estudiantes busca el segundo gol, se defiende Unión, el centro con Rosca, viene para Laya, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Chunque! ¡Gol! 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 Estudiante de La Plata, Jonathan Junque, un tremendo testazo a los 31 minutos en primer tiempo, arriba el pinche en Sarandí por Junque, Estudiantes 2, Unión 0. Gran centro del Colo Gil. A merced del salto de Jonathan Junque, sin marca, se desprende rápidamente de quien estaba encargado de impedirle el salto, impecable. El frentazo abajo de pica al suelo, como indican los libros. El centro, medido, exacto, y el cabeceador con tiempo, espacio e incluso con capacidad para saltar. Golazo de cabeza de Junque, 2 a 0, es aún más justa esta distancia en el marcador, muy superior el equipo de Milito a Unión de Santa Fe. Quinto gol de Junque con la camiseta de Estudiantes en 108 partidos, segundo en este torneo. Estamos jugando los dos minutos que hay que recuperar. Se termina el partido, Estudiantes le van a la Unión de Santa Fe. Y va a jugar la liguilla, prelibertadores. El equipo que dirige Gabriel Milito. El centro viene para el área, el rechazo de Jonathan Fleita. Ozuna. El bloqueo de Gamba. La protege Jana. Ozuna. Uh, durísimo estuvo Pitón, el árbitro dejó seguir. La pelota vino a dirección de Ozuna. Lo marca Cardoso. El rebote en Marbona. El gringo Maidana. Antes que Gamba, Junque. El rechazo de Felipe Lisi. Gil. Sánchez Miño. La salida con Álvaro Pereira. Pica Sánchez Miño. Ahora se frenó. Se la juega Álvaro Pereira. Viene persiguiendo al gocino. Los cruza Surbrigen. Antes que Andereje en Domínguez. Saliendo con Gil. Damonte. El toque para Gil. Damonte. Va a ganar Estudiantes en la cancha de Arsenal. Señoras y señores. Pita y marca. Balinio. Final. Ganó. Estudiante de la Plata. Acaba de ganar la Unión de Santa Fe con goles de Sánchez Miño. Y de Junque. A Unión. Insisto. Dos a cero.